La directora regional de Cultura, Ingrid Caferata, denunció la presencia de propaganda política en la zona monumental de la ciudad, a pesar de prohibiciones según la norma 24.04.7. Afirmó que se encontró evidencia de que candidatos u organizaciones políticas vienen aprovechándose de lugares históricos y calles protegidas para publicitar su campaña. Hemos encontrado algunas evidencias de publicidad en la zona monumental de Tango. En este momento todavía el equipo de la Dirección de Cultura está realizando el trabajo de diagnóstico. Y es que la zona monumental de Tacna comprende desde la altura de la calle Arica hasta la iglesia Espíritu Santo, subiendo por la avenida Boloñesi, asimismo abarca las calles Bolívar, San Martín, Cela y parte de 2 de Mayo. Sin embargo, se puede ver propaganda política. La funcionaria indicó que investigaciones continuarán para deslindar responsabilidades y no se siga dañando el patrimonio cultural de la nación.